TURBO FOSTON ¿Estas bromeando? Es la aldea para mí que se llama Ira Para el concierto de Ira esta noche Va a destrozar el pinche lugar con su rock ¿La líder? ¿Es una rockstar? Así bien, si es ella ¿Cómo no sabes eso, maldita? Alárgate, todos los tickets están vendidos Que ya, de una vez vete al demonio, ¿no? Maldita sea, nos regresaron Ah, rayos, va a estar en el escenario ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que comprar tickets, de todas maneras No podemos comprarlo Ah, rayos, pues tenemos que encontrar otra forma De ver cómo entrar Maldita sea, este es su guitarrista Mira, ¿ves? Este carnal lo está viendo Y este es su guitarrista de Ira Que no nos puede, oye carnal, vende unos boletucos, ¿no? Ahí, rayos No quiere que, bueno Tenemos que encontrar otra forma de entrar ¿Cómo rayos hacemos esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo chingale vamos a hacer? Pero mientras está hasta onda Ay, chinga Ah, mira Es Ron Elgaturon ¿Qué tranza, carnal? ¿Cómo están, amigos? ¿Van al concierto también? No podemos, carnal No nos dieron unos pinches boletos ¿No te sobran? Tal vez Ni aún Este hijo de su madre está de revendedor afuera del estadio Lo que sea, ¿eh? ¿Qué quieres de nosotros? Bueno, si insisten en ayudarme No tengo un favor para ustedes Ya saben Uno de mis empleados está perdido Y tiene un paquete muy, 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 muy valuable Eh, podrían, no sé si les importaría buscarlo ¿Podrían? ¿Qué tipo de paquete? Ah, tú sabes ¿Quién sabe? Un cliente anónimo Está pagando mucho y asquerosamente más que los dinero Para que llegue salvo e ir de inmediato No podemos dejar que nada le pase a esa cosa Así que es muy importante, ya ven Bueno Pero nos darán los tickets si lo encontramos a ese güey Mmm, soy un hombre de palabra, dice Un gato de palabra, tal vez Si se fue tan ancho el hijo de su madre Pues, bueno, hay que pinches buscar a un carnal ¿Qué tan difícil será buscar a este güey? Tenemos que dejar hacia el este Bueno, a ver, vamos a ver Si el este, el este está para acá No, es para acá Este es, este es este güey O este es este lado Ay, caramba Estos pinches puntos cardinales Es un pedo, a ver, eh A ver, muchacho Muchacho Tama, no podemos pasar de aquí sin pelear Aprovechando Aprovechando Ya chequen Tal vez ha costado nada Miren lo que evolucionó mi Sprunk Se convió Mira, pasó de Sprunk a X-Punk Tama, es un cabrón Vamos a destrozar ese güey en segundo Boom, shakalaka Andábamos leveleando Se me olvidó capturar Bueno, capturó un pedacito Ahí, por ahí lo pongo Para que vean que tranza Cómo evolucionó este güey Pero, bueno El chiste es que Que ya lo tenemos a X-Punk Qué bonito Mi equipo ha cambiado Por cierto, ha cambiado demasiado Desde la última vez que lo topamos Porque es que no manches Mira Hey, quítate de mi camino ¿Quién dijo eso? ¿Quién rayos? ¿Qué rayos? Hay un chingo de ratas Por aquí, eh Pinche vecindale Que nos venimos a meter Esos carnales Que trabajan para el Nexolor ¿Qué debemos hacer? Ah, necesitamos encontrar Ese pinche paquete de perdido Sí, también Nos rifamos Nos rifamos Ya tenemos un rato Para que vean acá A la bandita A la bandita Que nos venimos cargando A nuestro equipo Que está Enteramente mejorado Porque les comentaba La neta Me puse a levelear un rato Me salieron un buen De Nexomones Bien powers Y prácticamente Mi equipo es otro Ya se fueron unos Entraron otros Unos mega raros Unos rarísimos Ah, hijo de tu madre Y ahora Espérame, déjame Mira, mira Mira, chequen Encontré a Flybuster Al que acabas de matar Con nivel 20 Este carril es raro Kindior Algo así Trano Mira Prank Trano Nivel 23 Bowish La verdad Lo estoy cargando Nada más Nada más Muy entusiasta Que soy Porque es nivel 10 Y este carnal Emotm Que lo atrapé Así bien bonito Hijo de tu madre Me volteó hasta la carita A ver carnal A ver si aguantas Un pinche trueno Carnal Hijo de tu madre Que tranza No le bajé nada A ver otra vez Emoté de impacto En ojo Por favor Carnal A ver si te quise Ah, dale Chigues Tómala Ah, nada más Se llama Le bajamos La velocidad Maldita sea Rayos A ver si ya te mueres Pinche pececito No me vais a matar Cabrón No me vais a matar Ay, estos vientos No lo hizo No lo hizo ¡Órale! Es que es raro Yo creo que por eso aguantó Tanto los chingados Este güey ¿Qué pedo? Pura pinche agüita carnal Mira, vamos a meterle un pinche Toque por el traste ¡Hora el hijo de su madre! Y ya si nos mata Pues vamos a sacar una sorpresita Aún bajo la manga Este güey Este güey no me manda bajando todo ¡Órale! ¡Ya muéranse chingados! ¿Viste güey? Pues este güey se está subiendo todo Yo creo que no se esperaba que yo tuviera eléctrica Porque salió muy aguoso ¡Chíngale! Ya, ya había durado mucho el buen motel Vamos a darles un pinche calentadito Mira este carnal Me lo encontré ¡Y es muy bonito! ¡Véanlo si no! ¡Órale! ¡Hijo de que! ¿Ya vieron cuánto bajas este hijo de su madre? ¿Ya vieron cuánto? Vamos a echar una pinche bombota loca Porque le veremos lo que es esta ¡Órale! ¡Tómala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me saludas a tu jefecilla santa! Si me voy a asomar de todo Y le ganamos Legal, ¿no? Legal Bien Ojalá que por acá Ya siento mucho Me siento mucho mejor A ver Se sentía mal Una No, no, espérate Vamos a hurtar aquí un poquito Una batalla Siempre ¡Ah, mira! ¡Ah, chinga! A ver, a ver, a ver O sea, si me voy bastante rápido Vamos a ver mi inventario No, espérate, espérate Este no era el inventario Este es el inventario Vamos a ver Nos los ponemos Como chingados, ¿no? Y ahora ¿Cómo patino? ¿Qué tranza? ¡Quiero patinar! ¡Ah, ya estoy patinando! Mames, esto no es nada rápido Ya caminaba bastante rápido Pues no sé Hija, otra batalla Pero me damos a ver Si nos sale alguno de aguas O sea, de casualidad Porque se trae ¡Oh, qué bonito! Lo quiero también Dale en su mano, piche X-Punk X-Punk Está muy OP El carnal, ¿eh? Ya miren cómo sostiene Su cola para disparar Por el costinto De hecho Fogote, el carnal Vamos a atrapar Este Kindala Se me va muy pinche Ojalá se quede la primera Porque no quiero lastimarlo Ni ofenderlo Ni siquiera lastimar Su sentimiento Eso Eso, chinga Quédate la primera, papá ¡Ah, bueno! Aunque ahorita se va a ir A la banca Lamentablemente Ya vamos con equipo lleno Mi buen amigo Pero si algún día Nos vamos a topar Te voy a llevar De paseo A ver unas pinches peleas Chingonas Vamos a curar al equips Vamos a curar al equips Porque si no Nos va a partir Nuestra madre Ah, ya se murió El motel Qué malpex Qué malpex Vamos a pelear ¿Qué tranza usted Jovenzuela? ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿Qué? Tengo un show Próximamente No puedo Manejar los nervios ¿Sabes qué es lo que me hace Distraerme un poco? Pelear Con otros Pinches tomadores A ver si se me baja Los pinches nervios Sí se ve nerviosa, ¿eh? La neta, Bel Pinches nervios No puede con ellos ¿Tú qué eres? ¿Agua también? A la madre ¿Qué es eso? Es raro Vamos a raramente Quemarle el trasero ¡Hijo de su madre! Ni la vio venir, ¿eh? Ni la vio venir Tómala Ah, ya sacaste la porquería Muchacho Es puro raro Estraía esa morra Anda, superó Pilex Punk Imagínate Ese X-Punk Imagínate Si fuera Punk todavía ¿Qué más? Oh, piel Hijo de su madre Ay, claro Hasta me duele ser tan bueno Caramba ¿Qué más traes? ¿Qué más traes? Ah, dale Te digo puros raros No me mates No me mates Espera, ahorita regreso ¿Quién te toca pelear? Mi amigo Trano Tómala El puro pinche poder A ver, ahorita vas a ver Cómo te vas a descalabasear Con uno solo A ver Elige Trano Te dejo elegir ¿Esa? Vale Dale En su madre ¡Oh, chacalaca! No le bajo tanto Pero bueno El chiste es meterme acá Un poquito de De pinches de Autoridad Si me lo miran Nada más Órale ¿Quién más tienes? ¿A quién más tienes? Tómala Ay, ese pido Oh, hijo de tu madre ¿Por qué están tan cabrones Ustedes, eh? Vamos a tratar de Convirtle a mi chavo Sí Lo logremos Muchachos Tómala Ahora sí Uno de estos Le bajamos Todo Eso es todo Me sacó de peces Esa pinche ¿Qué se llama? Esa avestruz Ah, perdí Más nerviosa Te vas a poner más estresada Por andarme retando Ya saben que yo soy muy pro De estos lados A ver si por aquí Encontramos a este güey Porque ya voy muy lejos Y la neta ando muy madre De lo bueno que Hexpunk Vamos a ver una super porción al carnal Que se cure chingón Eso, eso, mi amigo Y una chiquita A truñar Venganos Este trano es Con eso aguanta el carnal A ver si nos encontramos A Al que perdí el pinche paquete Porque, mira Todos quieren pelear, caramba A ver, es para acá Vamos a ver Porque se veía como que Chingado Hola, hola Dejenme pasar Así es por aquí, mira ¡Qué tranza! ¿Quién es usted? ¡Ya se los dije! Esta cosa es peligrosa Ay, eres una mojarilla Así, güey, güey Ya dámelo Chingada madre Y te dejaremos solo ¿Estás loco? No dejaré que nadie Haga eso Así que Háganse un ladito Que estoy ocupado ¿Qué demonios eres tú? No es ninguno De tus pinches asuntos Esto es que Alguien patee Ese niño asqueroso Ya saben, ¿no? Cosas de malos Patear niños asquerosos Vamos a ver Porque estos carnales Cada vez están más Piches pesados, ¿eh? ¿No lo vean? ¡Mira! ¡Mira! Este güey está en un pinche raro Vamos a ver un chingazo Y... ¡Ah! ¡Mira nada más! Tengo que este pinche Explore está en un pinche Muchacho Mira Me quiere bajar De caer Ay, no me paró Pensé que me Que me quería bajar De la velocidad O el ataque O cosas así Güey, soy de fuego Cabrón No tendría que bajarme Y todo me quema ¡Soy de fuego! Tengo literal Pinche fuego En la cola Chingada Man Para muerte Van Crutch Van Crutch Crunch Uy Será Ese ya la habíamos enfrentado Alguien Creo que precisamente Contra estos Güey Tama Ahora salgo de estar Quemado A congelado No me mates No, mira Vamos a ver No hay que Arriesgar a mi chavo Meto al buen amigo Behind your Güey Ese si no es efectivo ¿Por qué me bajan tanto? A ver Dale un bicho Quemón Eso es todo Carambolas Tranquilo Tranquilo Siento que me bajan Demasiado ¿Me están timando O qué transe? Sea muy bonito Se parece A Tokipi A ver Tranquilo Chachango Lo va Ahí están Nada más Es último Aunque no me tengo que enfrentar A otros Tres cabrones Porque eran cuatro Mientras lo quemé Mientras lo quemé A ver Pensé que ya Habíamos controlado Esto No 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 Orale Listo ¿Quién sigue? No es cierto No es cierto Nada más Que es ese Mira Spunk subió De nivel Cabolito Cabolito Eso significa que se recuperó Solito ¿Ya bien? Esto es chingado Esto es estrategia Muchacho Ay demonios ¿Quién no ese güey fue el que le ganó a Iván? ¡Demonios! ¿Qué? No esperamos esto Ah rápido Larguémonos Una retirada táctica Ahora Y ya se fueron al demonio A ver muchacha Que tranza Aléjate Tú también lo quieres para ti ¿Verdad? Me tengo que deshacerle esta cosa inmediatamente Espérate ¿No eras tú la del paquete? Hija de tu madre Se alargó Vamos Sí De hecho Vamos a Vamos a encontrar A este hijo de su madre A ver No se metan Por favor Quiero ir rapidito Y al grano A lo mejor ahí encontraremos Nexomon más poderosos Pero pues vamos a ver El chiste es encontrar A esta madre Rapidísimo Ah mira Ahí está Ay wey ¿Qué estaba haciendo ahí? A ver a ver No caigas en eso ¡Hola! Aquí llegamos de nuevo Oh ¿Qué no les dije Que se largaran? ¿Qué es lo que quieren? Tranquila Nunca lo daré A nadie Y nadie tendrá esta cosa ¡Chinga! Pero si Ah Yo nada más quería Que me dieras esa madre Trae una pinche trampa Como de los cazafantasmus ¿No? Dita Se está bien powers La hija de su madre Eso es darle un chingado A ver si acaso Aguántalo wey Porque es piedra Y si te dan uno de piedra Ah eso 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 Es que si nos damos uno de piedra Valíamos madre totalmente Eso es todo Scarabryo Scarabryo Adiós Ah Mira nada más Que bonito Escogimos al mismo Pero que crees muchacho Yo soy tu versión del futuro Más fuerte Más inteligente Más sexy La verdad La verdad Hay que Admitirlo Adiós Sprongcito Nos veremos en el futuro Muchacho Este que chingado Ah este pececito No me mates cabrón Hijo de la chingada También atrapé este pececito Nada más que no me lo traje Porque tiene mala actitud El hijo de la chingada Ya verán Ya verán He matado He matado bozofines Más grandes Más grandes que tú Carral Vamos a ver un pinche pececito De fuego ¿Cómo es eso posible? Díganme ¿Cómo es eso posible? Vamos a aplastarlo Ahí está Se acabó Se acabó Ya me puedes dar La chingada cosa Que traes Por favor Se me había olvidado El por favor No A ver Escucha Ron nos mandó Para rescatarte ¿Ya? ¿Mi jefe? Mata madre ¿Desde cuánto estamos diciendo? Te vamos a ayudar A que entregues Ese paquete No No, no, no Oh, que la chingada ¿Qué tiene de malo? No puedo entregarlo Debemos destruir Esta cosa horrible A ver ¿Qué cosa horrible? ¿La que tiene la mano O la que está girando ahí? ¿Qué? Es que no lo entiendes Nadie lo entiende El Nexolord ¿Eh? Ah El Nexolord Es el recipiente El Nexolord Es para él ¿Qué exactamente Que es esta cosa? Lo conozco Como el Nexocore El más La suerte La fuente de energía Más poderosa Conocida por el hombre Estoy Escuché Que si lo recibe Lo va a utilizar Para una máquina Colosal Ah Hijo de tu madre ¿Una máquina? ¿Podría ser? Ah Lo que sea que estoy planeando Necesitamos una forma De destruir esta cosa asquerosa Y si no lo avientes A la lava No Explotaría Y destruir A la ciudad entera Hay que tomar ese riesgo No es cierto Entonces hay que esconderlo Y enterarlo en algún lado No hay forma Emite una gran cantidad De energía Una señal muy fuerte Y la pueden encontrar No importa lo que hagan Pero sé lo que Digo No sé lo que tengo Lo que tengo que hacer Bueno Dándolos a nosotros Y ya lo cargamos Nos llevamos en la bolsa Y a ver que pasa ¿No? Pues dándolos Y a ver si Nosotros podemos Pelear con el Nexolord A ver que tranza Esa madre estaría más A salvo con nosotros Porque tú no eres muy fuerte La verdad ¿Para qué chingados Te hacemos? Bueno Creo que está bien Pero con ustedes Estarán en peligro Te seguirán a donde sea Pues ya No lo dan ¿No? A ver Atlas Métetelo Donde te quepa muchacho Porque Buscaremos la forma De destruir El Nexolord De forma Segura Ah rayos Sí güey Ve a hablar Y que nos den Nuestros pinches Nos metimos en problemas Nos pusimos en peligro Con una chingadera Nuclear en el trasero De Atlas Para que nos den unos boletos Para ir a ver Esa coche Morra Vale Pues hasta aquí Dejamos este capítulo Muchachos Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like Al video Nos vemos en el siguiente capítulo Donde seguramente Explotaremos Porque tenemos esa madre En nuestras manos Y a ver si seguimos con vida Nos vemos en el siguiente video Bye